Música Nunca pensé que agonías Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herida del corazón Con tus calientes narizas Y tus besos rujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los he olvidado Música Juraste que me querías poniendo tu mano En el corazón Tus besos prometan mi amor Me llenaron de ilusión Cuanto más seguro estaba Me diste en el alma Un golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás un castillo Yo juro por Dios Música Moraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más te conectabas Me diste en el alma un gol me traído Por lo que hiciste contigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Tendrás tu castigo